El Dalmation Se derrite en su boca, no en su mano ni en su ropa, un poco de lo que le toca, después un bombón, pa' su boca, que no se haga la loca, ella quiere que no se haga la loca, que ya yo sé que ya le busca el bombón, los hombres fáciles, pero con billetes, pa' los billetes, de la raya la aniquiles, pero que no la vigiles ni la vele, que no la cele, que ella es grande, ya, la tengo chequeada, la vigilancia le tengo monta pa' ya. Llevármela, esperando que caiga, que a la hora de la verdad no se me, no se me eche pa' atrás. Salva, salva, salva. Mírala, mírala, mírala como mata, con todo lo que le dio su mamá, con todo lo que le dio su mamá. Tan elegante, tan bonita, tan radiante, tan brillante, como diamante, fascinante, le gusta que al oído le cante, demente, de frente le pego el diente. Fácil mentilar, porque se sienta sedienta de sexo, sin gata ni un millón, sin gata ni un peso, soy un caribe lao y por eso le digo, mami, vente conmigo.